Son las 7 de la mañana, 58 minutos y continuando con más información hablamos con el secretario de gobierno municipal de Arauca, César Valderrama quien habló sobre los operativos que se vienen adelantando en contra de los menores de edad también habló sobre las riñas callejeras que se están presentando y que últimamente los están protagonizando algunas mujeres también le hizo un llamado a los propietarios de establecimientos comerciales nocturnos para que no le vendan licor a menores de edad ustedes pueden solicitar la cédula que si el menor dice o la persona no traje la cédula, no le vendan no le vendan porque esto le puede acarrear sanciones, multas y hasta el cierre del establecimiento comercial no por vender una cerveza que dale 4 mil pesos o no sé cuánto costará ahí en la zona rosa se vayan a hacer cerrar un negocio y después están llamando a los medios a decir, mire es que la policía y la alcaldía me la tienen montada que es que me llegaron a cerrar el negocio sí, pero no salen a decir que es que tenían 3, 4 menores de edad tomando licor allí en estos establecimientos comerciales César Valderrama habla a esta hora de la mañana aquí en Agenda Informativa sobre los operativos que se vienen adelantando contra menores de edad Sí, efectivamente Carlos, desafortunadamente no los padres de familia los responsables de los adultos de estos menores de edad, perdón, de 18 años hacia abajo no han entendido la dinámica que se viene generando en el municipio y es precisamente el cuidado que se debe tener hacia ellos y no permitir de que deambulen en las calles hemos notado de que efectivamente todavía hacen presencia muchísimos menores de edad de 18 años y dando aplicación al decreto que sancionó el señor alcalde el año pasado en el mes de agosto del 093 donde se establecieron precisamente una especie de toque de queda para los menores de edad entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana pues haciendo uso de esas facultades que nos dio el señor alcalde a través de ese decreto pues hemos venido actuando en los diferentes sitios como se hizo este fin de semana en la zona rosa donde desafortunadamente encontramos un número importante de menores de edad en calle y en algún sitio específico había unos menores de edad ingiriendo bebidas de licor Secretario, ¿qué va a pasar con esos menores de edad que se han sorprendido en esos establecimientos? ¿qué va a pasar con los menores? Ok, importante informarle a la comunidad que eso se hace con el mayor respeto es decir, nosotros no actuamos solos actuamos en compañía de la policía de infancia y adolescencia de un grupo especial de bienestar familiar también de comisaría familia donde damos toda la protección a los menores de edad que es lo primero y lo más importante nosotros los conducimos al auditorio Trino Torres en la alcaldía y de allí llamamos a los padres de familia para que vengan a recogerlos entre tanto se les dicta unas charlas ahí en el escenario y por supuesto se les aplica unos comparendos a los papás no a los muchachos, a los papás quienes son los directores responsables por su estadía en la calle y el incumplimiento o el desacato a un decreto municipal y estos menores que sean nuevamente reincidentes ya le comento, frente a los negocios que encontremos pues inmediatamente va el cierre inmediatamente policía también hace unos comparendos donde se hacen unos cierres temporales y en la medida que sea persistente pues se dará cierre definitivo si persiste el negocio en admitir menores de edad en cuanto a los menores de edad que sean nuevamente recogidos en calle de un mismo padre pues ahí después de una o dos oportunidades ya entra bienestar familiar a restituir los derechos del muchacho importante decirles que estos comparendos que se hacen desde la primera vez tocan el bolsillo de los padres es decir, eso tiene una multa que tiene un costo bastante importante ya cuando son residentes ya entra bienestar familiar a restituir derechos ¿qué quiere decir ello? que pueden ser sacados del hogar y entregados a casas, hogares sustitutos para que tengan el cuidado que corresponde a ellos luego son circunstancias que los padres de familia deben entender y desde aquí aprovechamos este escenario para recordar a los padres de familia la responsabilidad que nos asiste en la calle no se encuentra nada bueno y los muchachos menores de edad no tienen porque están en la calle después de las 10 de la noche y menos en sitios donde se expende licor y eventualmente puedan haber sustancias psicoactivas que incidan en la persona y que puedan degenerar en situaciones futuras terribles para estos muchachos entonces invitarlos a eso invitar a los negocios, al comercio muy bueno que trabajen, que abran sus puertas que cumplan con los requisitos que así como tienen unos derechos también tienen unos deberes de convivencia y seguridad y que por favor no permitan en sus negocios el ingreso de menores de edad preocupada secretario les han presentado muchas riñas en la calle y sobre todo en mujeres ¿qué se va a hacer? ¿con recomendaciones? Sí, en eso venimos actuando también nosotros tenemos unas patrullas dinámicas que actuamos normalmente entre semana nosotros establecemos unas actividades a realizar pero también tenemos un equipo interinstitucional que acudimos a los colegios nosotros estamos haciendo visita permanentemente a los colegios a los grados 7 a 11 donde les estamos dando unas normas de convivencia y precisamente tratando de evitar estas circunstancias que vienen presentando Carlos, seguiremos actuando seguiremos comunicando a las comunidades pero este es un tema también de responsabilidad de familia y de cultura ciudadana que debemos todos poner la mano César Valderrama hablando a esta hora de la mañana sobre los operativos contra menores de A que se vienen realizando en toda la capital araucana también hablo sobre las riñas que se han presentado en los últimos fines de semana en el departamento de Arauco y sobre todo en la capital ha llamado a pedir cultura ciudadana para que la comunidad sobre todo estas riñas que se presentaron fueron de mujeres también habló sobre que los propietarios de estos establecimientos no deben de venderle licor a menores de A deben solicitarle la cédula para si el que no le presente cédula pues no le vendan licor debido a que se pueden acarrear multas hasta el cierre del establecimiento comercial y algo